Preparate Sonic He puesto mis años de odio hacia ti en esto Mi arma suprema esta completa Puedes llamarme Invenido Sonic Las líneas de defensa de Gring Hill han sido destruidas por él Todo el mundo tiene dinero ¿Dónde estamos, compañero? Dale mejor de ti, novato ¡En sólo tres días! ¡Mi plan será completado y todos ustedes desaparecerán! ¡Muy bien! Te mostraré a ti y al mundo El dolor Aún hay esperanza, no pongan esas caras largas ¡Muy bien! ¡Vamos! Dos Otra... Dos 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 Atrevesaré todo lo que se interponga en mi camino, sin importar qué. Adiós, compañero.